Queridos amigos de la comunidad de Finzi, tú fuiste de alguno de esos colegas contadores que se quedó con ganas de inscribirse a la red porque pues los 20 lugares que al final fueron 21 se agotaron rapidísimo, se suponía que la convocatoria cerraría hasta el próximo 22 de diciembre, pero realmente cerró desde la semana pasada y les agradecemos muchísimo a todos los que se inscribieron, la confianza, ya están trabajando, ya están tomando los cursos, ya están en los grupos de dudas y en las demás actividades, ya tienen activo también el banco de información permanente, pero hemos estado recibiendo a lo largo de la última semana un montón, un montón de mensajes de personas escribiendo, es que yo me quería inscribir, estaba a punto de hacer el pago, quería unirme a la red, me quedé con ganas, para todos aquellos que por alguna razón se tuvieron que quedar con las ganas de inscribirse a la red de Fin, tenemos una buena noticia, vamos a abrir 10 lugares más, a partir del día de hoy, hoy 12 de diciembre, hoy 12 de diciembre, 10 lugares más, a lo largo de los próximos 10 días se estarán procesando las inscripciones de estos últimos 10 participantes y debo confesarles que con estos 10 llegamos a 100, seremos 100 los miembros de la red de Fin y ya no habrá inscripciones más adelante hasta que pues tengamos la capacidad de atender a muchas más personas, entonces en 100, en 100 participantes cerraremos las admisiones a la red de Fin, es poco probable que en 2024 tengamos una nueva convocatoria, porque por fortuna los números de la red siempre se han mantenido muy sólidos y nos encanta que así sea, entonces pues abrimos las puertas para 10 miembros más, los últimos probablemente en inscribirse a la red de Fin en un buen tiempo, ni siquiera es claro que tengamos una convocatoria en 2024, porque pues máximo 100 no podemos ser más, ya de hecho, siendo 100 estamos llevando al límite la capacidad de atención que tenemos dentro de la red de Fin, entonces pues nos va a encantar recibirles, para todos aquellos que se quedaron así, a un pasito, que estaban a punto, tenemos 10 lugares, nos va a encantar todavía aceptarlos, serán los últimos de la red en mucho tiempo, no solamente en 2024, así que gracias a todos, gracias a todos por su confianza, a los que están inscritos, y bueno, quisimos aprovechar el estreno de la cena de clausura de las actividades dentro de este encuentro anual para hacerles esta invitación y que sepan que bueno, aquí abajo les dejo todos los detalles para los que se quieran unir los últimos 10 lugares de la red de Fin en un buen rato, no solamente en esta convocatoria de 2023, es muy probable que en 2024 no tengamos, así que los últimos 10 lugares están aquí disponibles para ustedes, para todos aquellos que nos han estado mandando mensajes, escribiendo, mandando mails, contactando por el chat y demás, pues ahí está, ahí está la invitación, gracias a todos, y que sepan que a partir del momento en el que se inscriban a la red, tienen acceso a los cursos de diciembre que estén por comenzar, así que córranle, córranle y aseguren su lugar, gracias a todos por su confianza, ya estamos trabajando intensamente en la red de Fin, así que los que se quieran unir, que se quedaron con ganas, hay 10 lugares para ustedes, aquí los vemos, y los recibimos con enorme gusto.